La espera por fin terminó y los Juegos Codicadero El Salvador 2024 están a punto de iniciar. Por ello, la Villa Centroamericana está recibiendo a las siete delegaciones que están listas para participar en esta justa deportiva. ¡El Salvador! ¡Costa Rica, pura vida! ¡El Salvador, Colombia! Más de 1.500 atletas de toda Centroamérica están listos para competir en la edición número 21 de los Juegos Codicadero El Salvador 2024 y la Villa Centroamericana, ubicada en la Universidad Nacional, es el sitio ideal para el hospedaje de los protagonistas. Con sonrisas, buena vibra y una motivación especial, los chicos empezaron a llegar cargados de maletas y de sueños, recibiendo habitaciones muy bien equipadas, cómodas y acogedoras, para luego ir en busca de su alimentación, que también forma parte de este alojamiento. Sí, la verdad que se siente súper bien, ya que nos estamos uniendo como equipo y así podemos sobresalir nacionalmente y también internacionalmente. Sí, pues la verdad agradecidos por el gran alojamiento que nos van a dar y espero que todo nos salga bien. Sí, claro, ya estamos en un equipo y estamos representando a El Salvador como colegio y el país, claro. La verdad que bastante emocionada, pero bastante enfocada en nuestro objetivo. La emoción de los atletas nacionales es muy similar a lo que viven los extranjeros que recién llegan al país. Muchos de ellos visitan por primera vez El Salvador y están gratamente sorprendidos con el recibimiento y las atenciones del comité organizador. Cuando venía en el avión, las playas súper bonitas también, el calor se siente desde que uno llega, entonces muy bien acogido la verdad. La verdad que está bastante bien, me parece súper súper cómodo el lugar, el baño y todo eso está perfectamente bien y la verdad que estamos muy cómodos y muy a gusto todos. Desde el año 2011 El Salvador no albergaba unos Juegos Codicader y esta vez con la herencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la experiencia para los atletas y entusiastas promete ser inolvidable. Para más deportes, Alejandro Mexicanos.